Hola a todos, aquí Viking Mercenary, completamente recuperado y con un nuevo capítulo de Mountain Boy Warband, la creación de un nuevo reino. Continuamos donde lo habíamos dejado. Habíamos eliminado a otro ejército, Vanagir, y bueno, ya que me he recuperado, porque he estado refluido, me he cogido un cólico, pues ahora que estoy bien, pues tengo ganas de marcha, y me he dicho, pues voy a saltar un castillo. Lo que voy a hacer ahora es, bueno, hemos explorado esta zona, más o menos sabemos cuántos soldados tienen por aquí y por aquí, vamos a terminar de echar un ojo en los otros castillos, volveremos aquí a reponer suministros y luego nos lanzaremos al castillo que, bueno, que consideremos menos defendido. Me tienen miedo. Bueno, castillo de Slec tiene 239, miraremos el de Bulunga, el de Heirve, tiraremos por aquí, reponeremos soldados en el Reino del Norte o por lo menos suministros en la ciudad y luego veremos, también soltaremos a los prisioneros. 234, es una... Claro, aquí los castillos los tienen bien defendidos. No es nada que no podamos superar, pero habrá que currárselo mucho. Mientras vamos a seguir luchando todo lo que podamos, eso es experiencia que se consigue y a eso no le vamos a hacer ningún asco. De todos los bandidos que hay, yo creo que los piratas son los más duros. Tienen una muy buena armadura. No le tienen a que... Esa armadura no le tiene nada que envidiar a... a la de los ejérc... a la de cualquier facción. Es bastante buena. Luego las armas tampoco son... son moco de pavo. Son bastante duros. Mucho mejor incluso que los bandidos de las estepas. Porque si nos ponemos a pensar, esos tampoco son gran cosa. Es simplemente que... como van a caballitos, se mueven mucho. Pero estos, que van a patitas. Y bueno... Y el por culo que dan... Bueno, ahora no porque tenemos un nivel avanzado, pero... De principiantes, enfrentarnos con piratas lo hubiéramos pasado... Un poco jodillo. Los hubiéramos vencido, pero... Que muchos hubieran caído... Eso lo puedo asegurar... Muchos de los nuestros... Fijaos... Una cota de maya de 36... Y es un pirata... A ver... Y... Por ejemplo... En los... Lo largo del sultanato serranilla... Una túnica... Que... Comparado con esto... Es... Un... 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 Puto... Y fijate este casco... Si es que es mejor incluso que el que llevo yo... Y son piratas... Vale, a este le molacate Bueno Eso es bueno Veamos que te subo a ti, chica Mmm vamos a subir esto por subir algo vale, Marnix tiene la habilidad ya de persuadir al máximo yo acabaré haciendo mis héroes nobles pero todavía los tendré que entrenar bastante para que, bueno, ellos se irán fortaleciendo también por su cuenta cuando les hagamos nobles pero obviamente cuanto los dejemos con más nivel cuanto más nivel tengan siendo nobles más fácil lo tendrán si conquistamos un castillo pues lo más seguro es que haga vuduc por antigüedad vais a ver que más tiempo llevo entrenando es bastante bueno está bien equipado luego lo terminaría de preparar le daríamos mejor armadura y todo eso vamos a ver Bueno, y os dije que en cara a uno de mis héroes, como son de distintos países, pues, el reclutará tropas de su país de origen. Dunduk, que recordar que es de Rorok, entonces reclutará tropa de ahí. Rorok es, al igual que el Reino del Norte, una facción sin caballería, pero con unos lanceros y unos rayesteros que es que te petan el culo con una facilidad asombrosa. Uy, yo quería tapar estos desertores, se me han escapado. Bueno, pues estoy, o entre el castillo de Ismirara, o el de Ulunga, uno de esos pillare. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a... El Rey y el Rorok, ajá, aquí tenemos al Rey. No sé si cantarle cara. Es que no sé, no sé yo. Lo que no me fío es de estos de aquí, que puedan intervenir. Y en cuanto a Doku Salud que respeta, bueno, están todos bastante bien. No tengo ni idea qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer. Qué puedo, qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer. No, yo creo que al final... No nos vamos a enfrentar a él, porque es que estoy viendo aquí que tiene... 50 y tantos jinetes en total y como... Como que no hay cojones, la verdad. Con tanta caballería nos puede arrazar perfectamente. Así que una retirada a tiempo es una victoria. Éxito. El eje a la oeste, nos queda mirar a éste. Yo por ahora, o estoy viente, el de Ulunga o el de Heidelberg, si mire. Lo que pasa es que el de Heidelberg, es que si mal no recuerdo, ése pertenecía al principio de la partida, a los nórdicos. Y si lo ocupo, los nórdicos pueden usar eso como pretexto para declararme la guerra, porque claro, me declaran la guerra para recuperar el territorio perdido, aunque yo no fuera el que se lo quitara inicialmente, si soy el que lo tiene en estos momentos. Bueno, pues Bacetur se acabaron viendo, vale. Pues si que hay bandericos, pero bueno, no voy a llorar por Bacetur. Buuuu, que se ha ido. Borcha también se acaba yendo. Pero bueno, no voy a, no vamos a llorar por eso, me hubiera gustado que se, es que claro, me encuentro, no, el principal problema de que no se lleven bien es por los héroes. No están a gusto por eso. Las personalidades chocan, entonces se acaban yendo, pero bueno, en el momento en que me salga de estos héroes dándoles algún feuro y demás, pues los puedo volver a reclutar en cualquier taberna esta vez reatis. Y bueno, las di tranquilamente, pues los entreno y les daré euros. Veamos que vendo, que vendo. Esto para afuera, esto también. No. No. Trabajo. Trabajo. Squé. Trabajo. M Trabajo. Aquí voy a tener que organizar un poco, tengo ballestas pero no tengo virotes, tengo una fecha si tengo bien 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 Vamos a visitar la taberna a ver que encontramos Ya hemos resuelto el problema de reponer la vacante, ahora iremos al castillo, soltamos a los puisioneros y nos vamos directos para Bulunga, iremos para Bulunga. No me acordaba de que tenía bandidos. Esos, no se si soltarlos o que hacer con ellos. Los bandidos que no son muy buenos, pero bueno nada, los voy a mantener a las malas, los uso de carnaza. Ya estamos, estoy escuchando ruidos de combate, pero no se por donde. Lo que me he fijado es que no me he encontrado con ni una sola caravana del reino Banegir. Nunca. Antes estábamos asaltando caravanas que ha sido los suandianos, que ha sido los serraníes. No estoy seguro de que de roloca llegamos a saltar alguna, pero estamos totalmente pim pam pim pam pim pam. Y aquí estamos a las velas con eso. Otro bip, claro, es que, vale, ya había cobrado el rescate de los dos voyardos que había aquí. Y ahora veamos. Vale. Pues, pabunga. Y bueno, recaminó que vayan mejorando. Y bueno, recaminó que vayan mejorando. Y bueno, recaminó que vayan mejorando. Que mejoren todo lo posible. Pues, este se fue de divisar en Shorus, ya ves que es un problema. Los guanjeros me temen, a ver, bien, a ver si lo puedo alcanzar antes de que se esconden No, no puedo, no puedo, comparte, comparte, pecador de la pladera, uuuh, esto está lleno de bandidos, mmm, vaya porquería de seguridad que ofrecéis, nobles vaneguiles, es que no merecéis ser nobles, sois patéricos, anda, ven aquí que te elimine, ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca, que te voy a poner mirando pa' cuenca, no, a esto ya lo he pateado en el pasado, pero bueno, si, ya es que, ya es por repetir esto, al único que, es que al que todavía no me puedo enfrentar, por ahora, es al, al rey de Jarobir, porque, por, no por su abumadora cantidad de tropas, no, sino, por su, porque tiene mucha caballería, ya está, que si tiene 200 infantes, pues mira, se les puede vencer, la batalla sería dura, pero se vencería, pero, cuando tienes medio centenar de, de caballería, pues, no puedo, en mis condiciones actuales, no les puedo vencer, que tiene solución, si, pero, a corto este pedazo, es difícil, si, 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 si No tiene tropas buenas, son todo ñordos, con patas, pero... Vale, pues algo. Vale, ya se han fundido la comida que había traído. Estos comen como limas, es increíble. Si había comprado hace nada. Vale, los voy a subir a todos. Vamos a patearle el tercero. Lo cierto es que este envío no me suena, me parece que el voyal de aquí ya he luchado con él. Ah, Kuminpa, sí, he luchado. Bien, vale. Pues está bien. Además, si lo voy a ganar, conseguiré bastantes tropas. Pero no, 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 no. Bueno, en el siguiente capítulo trataremos de asaltar el castillo de Bulunga. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!